iPhone 15 Pro Max de 256 GB a 1000 GB será este el primer iPhone 15 Pro Max del mundo en recibir un aumento de memoria Solo lo sabremos si nos quedamos conectados hasta el final, así que mi estimado seguidor, vamonos a ver que podemos hacer por este 15 Pro Max Les digo la verdad, no es un equipo de ningún cliente, es mi equipo personal, lo compre para checar a ver como venía por dentro Y he subido un par de videos para todos ustedes para que vean las coincidencias que tiene con la versión 14 Pro Max Vayan chequenselo en la parte de abajo del feed, a este modelo le voy a hacer un aumento de memoria de 1000 GB Así que no se desconecte y quédese hasta el final para que pueda checar si va a recibir o no la memoria del 14 Pro Max Ya que según las comparaciones que hemos hecho, ocupa muchas de las piezas del 14 Pro Max este modelo Wilmer, como así que ya estás metiendo mano a la electrónica del 15 Pro Max, ¿está dañado? No mi estimado, este equipo no está dañado, yo lo compre nuevito, nuevito Para hacer unos videos para que ustedes pudieran checar como viene por dentro Y ahora mismo, está viendo su tarjeta electrónica, la vamos a pasar a proceso para retirar su memoria Wilmer, ¿por qué no usas la CNC para que la destruyas así como los otros modelos? Bueno, primero que todo porque la CNC requiere una actualización para que soporte el 15 Pro Max Segundo, porque no hay memorias nuevas de 15 Pro Max Así que le voy a instalar una de 14 Pro Max Y si daño la memoria de este 15 Pro Max probablemente lo arruine y no vuelva a encender Así que lo voy a hacer de forma manual con mucho cuidado Le aplicamos temperatura en la parte superior de la memoria Hacemos un poquito de palanca y voy a esperar que el circuito de la memoria NAND se pueda retirar En este caso en especial, según mis conocimientos o lo que puedo checar así por la parte de afuera Pareciera que físicamente la memoria es parecida mucho, mucho a la del 14 Pro Max Pero solamente hasta que la instalemos y le pasemos sistema operativo No podríamos saber si funciona Ahí ya retiramos la memoria, más o menos 380 grados de temperatura 60% de aire con una boquilla un poco grande para poder concentrar la temperatura en un punto correcto Y ahora vamos a hacer la limpieza del estaño Si a usted le gusta este tipo de contenido, hágamelo saber con un buen like, con un buen comentario Si ya comentó y compartió este video Me gustaría que me dejara ahí saber para agradecerle personalmente Ya que con toda esta interacción que usted hace a nuestros videos Nos ayuda a difundir toda la información de nuestra empresa Para que muchos usuarios puedan acceder a nuestros servicios ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Limpiando el residuo que queda de estaño porque hemos retirado la memoria de este teléfono Lo hice de forma manual, como explicaba, porque no quiero destruirla Ya que si no funciona la memoria del 14 Pro Max Tendría el teléfono totalmente inhabilitado Y podría perderlo por lo menos hasta que apareciera la memoria ¿Qué se yo? Vamos a ver si la soporta o no Ya mismo lo vamos a hacer Por ahora limpiamos la parte baja donde está la memoria Para retirar todo ese estaño, toda la resina Y preparar la superficie para instalar la nueva memoria En los 15 Pro Max hubieron muchas modificaciones Ya vieron ustedes el puerto tipo C que integraron ahora estos teléfonos No es una gran novedad pero bueno es algo nuevo para los teléfonos de Apple Que no lo traían desde hace muchísimo tiempo Aunque la cámara no cambió la capacidad de megapíxeles Internamente si mejoró mucho sus lentes Y vale la pena el cambio de cámara Aunque no se analiza mucho la diferencia entre el 14 Pro Max y el 15 Pro Max Entre un modelo anterior y el modelo superior Si se puede diferenciar Diría yo que si usted tiene un 14 Pro Max Y se quiere cambiar al 15 Pro Max Lo piense muy bien porque no hubo realmente mucho cambio En este caso quiero probar primero si la memoria es compatible con la del 14 Pro Max Porque si es así Creo que Apple nos estaría vendiendo un teléfono con muchas piezas del 14 Pro Max Ya probamos la pantalla y la pantalla funcionó Aunque no vio touch pero si funcionó su imagen En este caso estamos rebalineando Poniéndole un poco de estaño a la parte de la unión de la memoria Para poder soldar La memoria de un terabyte es la memoria de más alta capacidad disponible Para un iPhone de un 15 Pro Max o un 14 Pro Max Pero como esto no se ha comprobado hasta ahora Nadie lo ha hecho Nosotros nos atrevimos a mirar a ver si se podía o no instalar la del 14 Pro Max Si se puede pues chévere porque tengo memorias de 14 Pro Max Para ofrecer a los clientes que tienen 15 Pro Max Y si no pues estará un poco complicado Porque vamos a tener que instalar la memoria antigua otra vez Para poner a funcionar este teléfono Ya vieron que estamos soldando la memoria nueva Es bastante grande así que hemos tenido que hacer un trabajo extra Para poder encajarla Lo conectamos un momento a la computadora Pasamos software Y vamos a verificar si pasa Si no pasa software sería que la memoria no está siendo aceptada Y probablemente no sea compatible Así que voy a esperar unos segunditos Parece ser que salió la manzana Ahí vamos a esperar a ver que avance y que avance A ver, a ver No, parece que se muere la manzana O sea, sale la manzana y vuelve y queda en DFU Para mí que esta memoria no es compatible Realmente intenté hacer tres instalaciones de memorias De un terabyte de 14 Pro Max Puede ser que la que estaba instalando estaba en falla Pero la verdad es que ninguna de las memorias del 14 Pro Max Fue aceptada para esta reparación Así que según mi conclusión a lo que me enfrento ahora mismo La memoria del 14 Pro Max y del 15 Pro Max son muy diferentes Eso me da un poco de tristeza Porque quería tener mi 15 Pro Max con un terabyte Para poder almacenar todo el contenido Pero a la vez me llena un poco de felicidad De saber que por lo menos la memoria si mejora mucho En la parte de transferencia de velocidad O sea, según lo que yo acabo de interpretar aquí ahora mismo La memoria del 15 Pro Max es totalmente diferente a la del 14 Pro Max Porque si fuera igual aquí hubiera aceptado la del 14 Pro Max ¿Qué me toca hacer? Volver a instalar la memoria del 15 Pro Max Menos mal no le pude hacer CNC Porque si no ya hubiera este teléfono muerto Porque no tenía la memoria Así que vuelve a ir a instalar la memoria viejita Espero no haber aplicado mucha temperatura Luego que le hice unos tres o cuatro cambios Para mirar si era la memoria que me estaba saliendo dañada Pero al final con una programadora que tengo de la marca JCID Pude checar que ni siquiera la programadora pudo leer la memoria del 15 Pro Max Así que esto me da unos datos Y puede ser que el firmware interno de la memoria O la estructura como viene diseñada en la parte lógica Es totalmente diferente a la del modelo anterior Así que vamos a tener que instalar su memoria antigua otra vez Creí que si iba a poder instalar las 1000 GB Pero lamento decepcionarlos Ya saben ustedes que me gusta hablarles con la verdad Yo en este caso hubiera podido editar el video Poner un video que se dijera que 1000 GB al final del video Pero ya saben ustedes que nos gusta hablar siempre con la verdad Y le estamos mostrando que la memoria del 15 Pro Max Por lo menos en este caso que me tocó a mi No pude instalarle la del 14 Pro Max Así que ya estamos enfriando la placa Vamos a ver, espero que esta placa haya prendido Porque hasta ahora no hay más refacciones para 15 Pro Max Ni circuitos, ni esquemas electrónicos Así que no quiero que se dañe Mucho menos por exceso de temperatura Limpiamos, limpiamos la parte del contorno Quiero que quede otra vez limpiecita Y vamos a empezar con el ensamble Wilmer, ¿será que vive o no vive? Bueno, la verdad es que hasta yo quiero saber eso Porque no quiero saber que arruiné mi 15 Pro Max Solamente por tratar de instalar una memoria Que no era compatible Y ya que si lo estoy pensando mucho Debido a que soldé varias memorias Para probar su compatibilidad Y ninguna medio Espero que la placa no haya sufrido mucho Así que ahora mismo lo que vamos a hacerle es su ensamble La retiro de mi mesa de trabajo Me voy allí a otra mesita que tenía Donde estaba haciendo el contenido de las partes internas Y donde estaba grabando las cámaras Todo eso que traía por dentro Wilmer, yo no vi ese video Bueno, vaya más atrás Así más abajito Que lo va a encontrar en un par de videos más abajo Ya tenemos aquí la cajita Ahora vamos por el ensamble Este color me gusta bastante Es un poco azul No tan oscuro Pero tampoco tan encendido Tenemos el teléfono aquí Vamos a ponerle también su goma a la batería Su adhesivo Y dejarlo otra vez ensamblado Espero que pueda encender correctamente Y no vaya a ser como cuando yo recién empecé A reparar televisores por allá Cuando estudiaba en la universidad Que me ponía a desarmar los televisores Y luego no encendían O si encendían No cogían la señal Entonces espero que este pueda encender correctamente Ya está Le limpiamos un poco el polvillo Que se le alcanza a meter en la parte de los lentes Y vamos a empezar con el ensamble Lo primero Ponemos su tarjeta principal Su tarjeta lógica Su tarjeta electrónica Como usted le quiera llamar En el chasis O en el housing Conectamos la parte de la antena inferior En este caso este modelo A diferencia de todos los modelos Que ha sacado Apple Tiene una antenita extra En la parte inferior Que va a conectar Junto con las bobinas de carga inalámbrica El sensor de micrófono Que trae en la parte trasera Y bueno Muchas conexiones más Así que hay que tener mucho Pero mucho cuidado En el ensamble De esos modelos nuevos Wilmer Que pasó con el tema De que se calentaba ese teléfono Que parecía una plancha Como para fritar huevos Porque se calienta tanto Usted que vio internamente El chasis como está diseñado Muchos decían que era el diseño De la parte física Que había tenido un error en su diseño Pues la verdad es que yo lo veo internamente Que se parece a muchos De los modelos antiguos Y su diseño En la parte de eficiencia Para transferir la temperatura Me parece que está dentro de los rangos Según lo que yo conozco Sin embargo Pues Apple ya se pronunció Dice que hay una inestabilidad En el sistema operativo Que debe corregir Debido a la incompatibilidad Con una que otra aplicación De desarrolladores de terceros Ese fue el anuncio que hizo Apple Para los iPhone que se recalientan Así que probablemente Cuando actualicemos la versión A este momento La actualización ya salió Yo ya la instalé Y si mejoró realmente Mejoró bastante La temperatura del teléfono Lo que estamos haciendo Ahora mismo Para terminar ya Y probar Yo quiero probar A ver si va a prender o no La verdad es que si Me siento un poco nervioso Porque pues es un modelo Nuevecito Nuevecito Un teléfono aquí Que en Colombia Cuesta más de 1500 dólares 7 millones de pesos Diría yo Así que no quiero Arruinarlo Mucho menos porque No hay como No hay repuestos Para repararlo Menos mal Se me dio por bajar La memoria de forma manual Y no tenía acceso A la CNC Del modelo nuevo Y pude conservar La memoria antigua Solo espero que ahora Encienda En su totalidad Y que todo esté funcionando A la perfección Porque o si no Me va a tocar Llevarlo a donde Otro técnico No mentiras Vamos a ver Apretamos Ajustamos todos los tornillos Ahí están Verificamos que todo bien Ajustadito Todo bien cuadradito Ya que pues este teléfono Me lo voy a quedar Para hacer contenido Lo iba a regalar En un video Pero ahí no alcanzaron Los seguidores A llegar a la meta Habíamos prometido Que llegaban a 100 mil interacciones Lo regalábamos Pero llegaron como A 45 mil Así que lo vamos a dejar De pronto Para un próximo sorteo O de pronto Si se animan Y esta publicación Llega a más de 100 mil interacciones Capaz que volvemos Y lo regalamos O lo sorteamos Entre alguno De esos seguidores Que tanto interactúan Por ahora Vamos a ajustarle Sus tornillos Instalamos la batería Sus pegatinas Tal cual como debe ser Una limpiecita extra Y mire Por aquí está su pantalla Conectamos la parte Inferior de la Conexión Del panel OLED La parte de los sensores De la parte superior Le ponemos este blindaje Súper grandotote Me gusta bastante Porque ahora Solo trae una placa Metálica Que cubre todos los flexores Esto va a evitar Que a muchos Se le olviden Poner los blindajes La verdad es que Si se le olvida Poner este grandotote No sé que será Porque es difícil Para perderlo Es muy muy grande Esta placa Que va a proteger Toda la conexión De los flexores Así que supongo Que para mí Y para muchos técnicos Va a ser mejor Finalizamos Finalizamos Una pequeña limpieza Sacamos el polvillo Sellamos la pantallita Aquí está Revisamos que todo Quede bien Pero bien ajustadito Y ya por último Le ponemos sus tornillos Ahí están Los tornillos Listos para Estar bien ajustados Y bueno Vamos a ver Que tal Si prende o no Prende Espero que pueda Prender No quiero quedarme Sin mi iPhone 15 Pro Max Ya lo tenía ahí Esperando Para subirle Su memoria A 1000 GB Ahí está Bueno Por lo menos Si encendió Ahí tal cual Ahí yo Si hubiera sido Un travieso Pudiera poner Una toma De un 14 Pro Max Porque no se diferencia Mucho con la memoria De 1000 GB Y sacar pecho Y decir que si se pudo Pero la verdad Es la verdad 15 Pro Max Le pusimos 1000 GB De 14 Pro Max No las aceptó Tocó devolverlo A sus 256 GB Ahí les dejo Esta información Mi nombre es Wilmer Becerra Déjenme saber Ahí su comentario Gracias 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 Gracias.